Música Números a deambular, cifras a irberi callar Hoy es manufacturar, mañana dilapidar Muere la financiación cuando ya se pone el sol Producto interior brutal, fuente de brutalidad Para, 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 para Medio cremedio ambiental, sede de la humanidad Exportación sideral, de la polución fatal Progresivamente vil, el progreso de lo que Producto interior brutal, fuente de brutalidad Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Careza de adaptación, sin parre no hay inclusión Consumo de sumisión, exportado al por mayor Vendenos tu dignidad, compra personalidad Producto interior brutal, fuente de brutalidad Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Producto interior brutal, fuente de brutalidad Fuente de brutalidad Producto interior brutal, fuente de brutalidad Producto interior brutal, fuente de brutalidad Producto interior brutal, fuente de brutalidad Fuente de brutalidad